Bueno, voy a hacer un pequeño tutorial del firmware para el Quansen, de la versión del firmware de IJV, la 2.5 creo que en la que estamos. Algunas funciones básicas del teclado numérico, pero que son muy necesarias y además es súper amigable y se trabaja estupendamente a la hora sobre todo de estar en morse o en banda lateral. Podemos variar el AGC, podemos ser rápido, lento, incluso manual, variando la ganancia. Podemos variar el paso de frecuencia en kilohercios, inercios, podemos cambiar el modo. En fin, son unos menús muy básicos que se acceden directamente desde el teclado y que paso a enumerarlos, ¿vale? Porque es muy sencillo y son muy prácticos. Mirad, en el menú 1, tenemos en el 1, tenemos dejándolo pulsado, pasamos rápido, el AGC rápido, dejándolo pulsado otra vez. Slow, lento y manual. El manual lo regulamos con esta función. Podemos subir y bajar y bajamos y bajamos. ¿Veis que se oye menos? Estamos bajando y subiendo la ganancia recepción. Como atenuador o como ganancia. ¿Vale? Tenemos esta función. En el 1. Podemos variar directamente esta función de la ganancia recepción, porque si subimos y bajamos, nos vamos a subir y bajar la ganancia. Entonces, dando la tecla función, damos la tecla función, se encenderá la F en la parte de arriba y ahora con las teclas, la flecha de arriba y abajo, variamos la ganancia de micrófono. Dejaríamos otra vez y quitaremos la función. Manual. Rápido, lento y manual. Los primeros segundos podemos moverlo con esto, pero una vez que pase el tiempo, creo que son 8 segundos, ya no podríamos tener acceso y tendríamos que acceder desde la tecla función. En la tecla 2, dejando pulsado, elegimos un VCO, la banda A o la banda B. En el botón 3 podemos acceder a la memoria o al VCO. Aquí serán las memorias y aquí el VCO, el número 3. Otra función muy interesante la tenemos en el número 5. En el número 5 podemos cambiar el ancho de banda. Veis que tenemos Narrow para los modos de banda lateral y de Morse. Tengo, parece que mejor recepción al poner el ancho de banda corto, pequeño, vamos. Así que damos el 5, el número 5. Variamos, veis, es el Narrow menos, el más cerrado. Tendremos el Wide más, el más ancho. El Wide. El Narrow. Y el Narrow más estrecho. Este especialmente para banda lateral y Morse. Pues tiene bastante, pues es bastante interesante. En el número 6 tenemos la potencia. En el botón 6 tenemos HML, pues la potencia vemos abajo, la H. Veríamos abajo, L. Medio. Y alto. En el número 8 tenemos el Reverse. Si tenemos la opción de Duplex para repetidores, pero si estamos en el VCO normal, podemos variar entre un Read o el Transmit. Como estamos en Simplex, si dejamos pulsado el 8, nos va a salir una frecuencia arriba. Podemos variar o la recepción, veis que es el Read, entonces estamos variando la frecuencia de recepción. Si queremos cambiar la frecuencia de transmisión, pulsamos otra vez y saldrá el Shift. No sé si lo veis ahí, la frecuencia de transmisión. Variaríamos la frecuencia en la que transmitiremos. Esto es interesante porque el VF, la estabilidad en frecuencia, al menos del mío, pues tiene un poco de diferencia. Entonces, pues con eso podemos compensarlo. En el número 9 tenemos los pasos. En kHz, veis que está el 0,10. Vemos ahí 0,10. Bueno, pues si pulsamos el 9, iremos subiendo y bajando. 0,50, 50 kHz. 2 Hz, 5, 10. Esto serían 10 kHz, ¿no? Sí, 1 kHz sería... No, no 10 Hz. 100 Hz, vamos. Tenemos estas opciones. 1,5... Esto sería medio kHz. 2... Esto es en este modo. Lo podemos hacer también desde el menú, pero bueno. Desde aquí tenemos un acceso rápido a esas cuatro opciones. En el modo 0, en la tecla 0, donde pone FM, podemos variar el modo. Estamos en Charlie Whisky. Si dejamos pulsado el 0, pasaremos FM, pasaremos a M, otra vez al 0 a SSB y otra vez a Morse. O sea, el 0 es para cambiar el modo de transmisión de una manera rápida. Así tenéis que acceder al menú principal. Pues así, a grosso modo, estos son los principales. Hay muchísimos más. El menú es bastante complejo y con una curva de aprendizaje importante. Pero bueno, así a grosso modo son los que para el uso diario pueden ser más interesantes para utilizarlos. Para utilizarlos. Venga, gracias. Adiós.